Inventario 18BE61508 corresponde a un vehículo Nisanversa modelo 2016 color gris Presenta daño costado, ambas puertas y parte frontal a lado izquierdo Daño también en suspensión delantera, su rin doblado Posible daño en suspensión trasera, se alcanza a ver ligeramente chueca Costado y ambas puertas del lado derecho bolladas Facio delantera presenta tallones, abolladuras y se encuentra rota de la parte interna Cuenta con faros de niebla, su parrilla y el emblema El cofre descuadrado El motor aparentemente completo, cuenta con batería y computadora Aceite de motor sucio Faro izquierdo roto Celpicadera dañada, suspensión delantera, se alcanza a ver ligeramente chueca El rin doblado, la llanta baja, puerta delantera abollada, espejo completo Parabrisa, no se alcanza a ver dañado Parte superior abollada Puerta trasera también descuadrada Costado dañado, suspensión se alcanza a ver ligeramente chueca Llanta desgastada Facia trasera rota Calavera también rota, tapa cajola descuadrada Cuenta con unas señales de carretera y solamente una llanta Costado derecho abollado, igual que las puertas Los rines rayados, las llantas desgastadas El espejo completo Interior en la parte trasera, vestiduras sucias En la parte delantera, el vehículo es estándar, cuenta con su estéreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!